Hola amigos, ¿cómo están? En este video les voy a compartir algunas funciones que tal vez no conocías y que son bastante útiles para utilizar en el día a día. Te recuerdo que si eres nuevo por aquí, te suscribas a mi canal para tener más contenido como este y no olvides dejar tu like. Vamos a empezar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es entrar a la configuración, nos vamos a ir a accesibilidad, nos vamos a la parte de abajo donde dice configuración por aplicación y aquí puedes agregar cualquier aplicación para personalizarla. Por ejemplo, si seleccionamos agregar aplicación, aquí puedes elegir cualquiera de las que te están apareciendo aquí. Por ejemplo, voy a seleccionar calculadora. Si entramos, aquí tenemos varias opciones para configurarla de manera distinta. Por ejemplo, puede ser el tipo de texto, aquí dice negritas, está predeterminado, aquí lo puedes cambiar, texto más grande, forma de los botones, aumentar el contraste, diferenciar sin color, invertir los colores, reducir movimiento y reproducir vídeos automáticamente, dependiendo de la aplicación que estés utilizando. Y cuando entres a la aplicación, se van a activar todas estas opciones que tú activaste, siempre y cuando las aplicaciones sean compatibles con esto. Pero aquí puedes elegir cualquier aplicación para modificarla de la manera que tú prefieras, para tener una letra más grande, para invertir los colores, todas las opciones que te aparecen aquí, texto más grande, forma de los botones, reducir transparencia. Tenemos todas estas opciones disponibles para personalizar un poco la aplicación, dependiendo el tipo de aplicación que sea. Otro ajuste más es aquí dentro de la configuración. Nos vamos a ir a accesibilidad. Vamos a entrar donde dice audiovisuales. Seleccionamos sonidos de fondo. Esta función viene desactivada de forma predeterminada. Al activarlo va a reproducir el sonido que muestra aquí en la opción de abajo. Por ejemplo, aquí dice sonido, arroyo. Pero aquí tenemos varias opciones. Océano, lluvia, ruido oscuro, ruido brillante y ruido equilibrado. Aquí puedes elegir el tipo de sonido que quieres que se reproduzca al estar activado. Que tenemos diferentes tipos de ruidos ambientales para ayudarte a concentrarte o distraerte. Y estos sonidos también los puedes escuchar cuando el iPhone está bloqueado. Si entras al centro de control y seleccionas esta orejita, aquí nos aparece el nombre del sonido de fondo que está activado y el volumen que aquí puedes moverlo. En caso de que no te aparezca esta orejita, debes de entrar aquí a los ajustes, te vas a ir al centro de control y te vas a ir aquí a los controles. Y por ejemplo, si la orejita no te aparece, vamos a quitarla. La vas a buscar aquí en la parte de abajo. Ya nada más la agregas con el símbolo de más y ya te va a aparecer aquí en la parte de arriba. Y eso quiere decir que al entrar al centro de control ya te debe de aparecer aquí para que puedas controlar los ajustes desde el centro de control. Al entrar a la aplicación del clima, si entramos aquí en la parte de abajo, tenemos tres puntitos con tres rayitas. Si lo seleccionamos aquí en la parte de arriba, en estos tres puntitos, podemos seleccionar notificaciones para permitir las notificaciones cuando, por ejemplo, vaya a empezar a llover o nevar para que te mande una notificación, que esta te la va a enviar también cuando va a dejar de llover o nevar. Y esta es una función muy práctica cuando estás en una ciudad que llueve muy seguido. Como pueden ver, aquí me aparecen ahora estas opciones. Ya por ejemplo aquí las puedes activar en tu ubicación y puedes agregar otras ubicaciones. Es muy importante que tengas activada la localización en la aplicación del clima para que sí puedas activar la opción de mi ubicación. Pero adicional a tu ubicación puedes agregar otras ciudades como las muestra aquí. Y todas estas ciudades que tengas agregadas te va a avisar cuando vaya a empezar a llover o vaya a dejar de nevar. Si entramos a notificaciones, anunciar notificaciones, esta opción la puedes activar para que Siri te anuncie las notificaciones cuando tienes puestos tus AirPods o cuando estás utilizando CarPlay. Aquí puedes activar que quieres que Siri te lea las notificaciones en voz alta cuando tengas conectados los AirPods. Y en la parte de abajo nos aparece responder sin confirmación. Esto es para que Siri envíe las respuestas que le dictes, pero en caso de que tú lo actives, las va a enviar sin confirmarlas contigo antes. Así que esta opción yo prefiero mantenerla apagada. Y en la parte de abajo puedes elegir en qué aplicación quieres que Siri lea en voz alta tus notificaciones. Aquí lo mejor es que active solamente las más importantes. Por ejemplo, puede ser calendario, los mensajes, WhatsApp. Vamos a entrar por ejemplo a los mensajes. Aquí lo activas y puedes seleccionar qué tipo de notificaciones quieres. Si solamente las urgentes y mensajes directos o quieres que te anuncie todas, yo lo voy a dejar en notificaciones urgentes y mensajes directos. Aquí mismo en las notificaciones, en resumen programado, si lo activamos podemos agrupar las notificaciones que no sean urgentes para que te lleguen a una hora programada. Puedes elegir cuándo quieres que te llegue el resumen de las notificaciones, pero las llamadas, mensajes y alertas que sean urgentes sí se te van a entregar en el momento. Por ejemplo, voy a activar estas y agregar tres aplicaciones. Y aquí nos dice que determinemos un horario. Aquí puedes seleccionar el horario en el que quieres que se entregue. Así que aquí puedes configurarlo como mejor prefieras para agrupar todas tus notificaciones. Así te van a llegar a una hora específica diariamente y te va a mostrar las notificaciones de aplicaciones que no son tan importantes para enviarte una notificación automática. Al configurarlo puedes tener varios resúmenes a lo largo del día y de esta manera pues no es necesario que desactives todas las notificaciones y ya si quieres modificarlo pues ya puedes aquí activar otras aplicaciones. Por ejemplo, si nos vamos a la parte de arriba, aquí nos muestra el próximo resumen y aquí también puedes activar si quieres que te muestre el próximo resumen en el centro de notificaciones antes de la hora que programaste y aquí lo puedes desactivar y aquí en la parte de abajo puedes agregar un nuevo resumen. Lo siguiente que puedes cambiar es en los enfoques para notificar a los demás cuando estás en cualquier tipo de enfoque. Si entramos al modo de enfoque y estado de enfoque, aquí puedes activar compartir estado de enfoque para que las aplicaciones informen a las personas que te envían mensajes que tiene silenciadas las notificaciones. Aquí en la parte de abajo nos muestra notificar de todas formas y dice Fátima silenció las notificaciones. Así le va a aparecer a la persona con la que compartas este enfoque. Si no seleccionas ninguna con cada persona que te escriba, así le va a aparecer una notificación cuando tengas activado algún modo de enfoque, pero no va a compartir qué tipo de enfoque tienes activado. Si te vas a los mensajes y seleccionas el nombre de la persona y nos vamos aquí a la parte de arriba donde está el nombre, aquí en la parte de abajo nos aparece compartir enfoque o compartir estado de enfoque. Puedes elegir si quieres que con esta persona se comparta tu estado de enfoque en caso de que tengas la función que les acabo de mostrar activada. Aquí lo puedes desactivar para cualquier contacto para que ya no vaya a compartir tu estado de enfoque. Al estar navegando en Safari en la parte de abajo tenemos la barra de direcciones, pero en caso de que no te guste tenerlo aquí en la parte de abajo y te parezca más práctico tenerlo en la parte de arriba, lo puedes cambiar. Si seleccionas las dos A que nos aparecen aquí en la parte de abajo, aquí puedes seleccionar mostrar barra de direcciones superior que nos aparece aquí en la parte de arriba. Si lo seleccionamos ahora la barra de direcciones nos aparece en la parte de arriba y si quieres regresar a la selección anterior pues seleccionas de nuevo las dos A que están aquí y nos vamos a mostrar barra de pestañas inferior. Si lo seleccionamos ahora nos la pone aquí en la parte de abajo. Y si nos vamos a la configuración y nos vamos a Safari y nos vamos a la parte de pestañas, puedes elegir la barra de pestañas o una pestaña y nos aparece en la parte de abajo o en la parte de arriba. Ahora nos vamos a ir a la configuración, contraseñas, nos pide nuestro código y aquí puedes activar autenticación de dos factores. Aquí nos aparecen todas nuestras cuentas. Si seleccionas una, por ejemplo Amazon, en la parte de abajo nos aparece configurar código de verificación y nos da opciones para ingresar clave de configuración o escanear un código para ese sitio, siempre y cuando ese sitio admita el uso de código de verificación. Por ejemplo, si seleccionas aquí ingresar clave de verificación, aquí nos dice que primero debemos de entrar a la página que seleccionamos, que en este caso es Amazon y en la página te va a dar una clave de verificación para que puedas ingresarla aquí. Ahora nos vamos a ir a la configuración, vamos a seleccionar cámara y vamos a entrar a conservar la configuración. Aquí puedes activar algunas opciones como por ejemplo el modo de noche, Zoom, en caso de que tengas un iPhone 13 Pro y 13 Pro Max, también puedes activar modo de cámara o cualquiera de las opciones que te aparecen aquí para que la cámara conserve la configuración de la función que activaste, en lugar de que se esté restableciendo cada que te salgas de la aplicación de las fotos. Hay ocasiones que estamos grabando o tomando fotos y sales y entras de la aplicación y se restablece automáticamente, así que en esta opción puedes activar el modo cámara o los controles o los ajustes para que no se estén restaurando automáticamente mientras lo estás utilizando. Y bueno amigos, pues estas son todas las funciones que quería compartirles, que tal vez algunas de ellas no conocías y que creo que son bastante útiles. En los comentarios platícame cuál es tu favorita y te recuerdo que si eres nuevo por aquí te suscribas a mi canal para tener más contenido como este y no olvides dejar tu like. Nos vemos en mi próximo vídeo. Hasta luego.